Hay de tipo de enfermo, enfermo de Dios, yo no puedo hacer nada, la más pobre se llamó Dios, yo no puedo hacer nada de eso, pero de otra cosa, de hechicería, usted puede llamarme y de una vez yo le voy a curar eso. Quiere hacer un trabajo conmigo, el trabajo de dinero, por dinero, sacrificio, amarre, lotería, usted puede llamarme, lo mando un resguardo con usted, usted lo bebe dentro, usted puede pasar delante de la gente, que usted tiene su problema, la gente no se vea usted. Todas las vacas que tuve ahí, esa es la gente que venga ahí y trae esa vaca ahí, por la fiesta que vas a hacer en diciembre. Bueno mi gente, estamos lejos de la capital y en este altar hay un brujo joven que hace todo tipo de trabajo, vamos a preguntarle, entrevistarle para ver también que tiempo él tiene trabajando esto de la hechicería, pero recuerde que este es un contenido que le brindamos como entretenimiento, no somos responsables de daño producido a una tercera persona, aquí vemos algo en la entrada, yo le voy a preguntar que es esto, como si fueran unos frascos donde se guardara algo, vamos a entrar bien. Buena, ¿cómo está hermano? Entra para acá, camarógrafo. ¿Cómo está hermano? Bien, 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 mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo se llama? Beto, el brujo Beto. ¿El brujo Beto? Sí. Mira, yo vi ahí en esa entrada, hay como algo guindando en la entrada, en la puerta, ¿qué es eso? Mira, todo lo que tú ves, ese es el poder que hay, si usted puede entrar ahí, en el patio, sin permiso mío, usted te va a quedar ahí, ese es tú, todas las cosas que tú veas, tiene un espíritu que hay. O sea, a mí no me pasó nada, porque yo tengo el permiso de usted. No, para que usted viene con mi permiso y por eso usted no va a pasar nada. Beto, pero yo entrando aquí, lo primero que me topo es mucho dinero por todos lados, gráeme allá, gráeme allá, camarógrafo dólares, gráeme aquí, maletas por todos lados, aquí vemos dos maletas más de dólares, una maleta en pesos, ¿por qué tanto dinero que hay en esta entrada? La gente me llama brujo Beto, lo más bueno, lo más soluciones, por eso yo me llamo Beto, toda la gente, la mayoría del país conoce a mí, por bueno, por soluciones, ¿entendiste? Todo ese dinero que tú ves ahí, ese dinero no directamente ese mío, ese dinero es del misterio, puro, ¿entendiste? Ese dinero, mira, tú ves ese dinero en peso ahí, eso es una mujer que hace un contrato, él pasa mucho brujo, él no puede recuperar el dinero, hay una amiga de ella que recomanda a mí y yo lo trabajo con ella y ellas te van a recibir el dinero a las 12 puntos para que yo entregue su dinero, yo no me gusta cuánto la gente hace daño con la gente y cuánto la gente viene para mí, yo resuelvo por la gente, por eso siempre ellos me llamo Beto Soluciones, es por eso mismo, ese dinero que tú ves ahí, ese, ese es el dinero que va para Nueva York, por un señor, ese dinero que tú ves ahí, míralo ahí, ese, ese es el dinero que se va para Florida, ¿entendiste? ¿Para Miami? Sí, ese, cuando la gente trae los porcientos, yo se lo diría a ellos, tiran ahí, ese es el dinero, ahí, siempre, eh, comentarios míos, siempre yo se lo diría a la gente, usted viene hace un contrato conmigo, usted firma su contrato y no es conmigo, yo soy un humano, la gente que está hablando ahora mismo es un humano como ustedes, pero el misterio, cuando usted viene, usted firma el contrato con el misterio, ¿entendiste? No es conmigo, yo encargado del misterio, cuando yo llamo al misterio, el misterio lo sube, yo tengo mi ayudante que va a decir lo que tú tienes que hacer, por la gente que no sabe, la gente, usted puede afuera, en cualquier país que tú estás, usted me llamo, yo lo resuelvo, usted quiere el trabajo de amar, dinero por dinero, sacrificio, una gente, como un vecino, que usted tiene su problema, usted quiere resolver, usted quiere hacer un trabajo para que esa gente dale lejos con usted, yo lo resuelvo. Ok, sí, yo quiero que usted me diga, Brujo Berto, ¿cómo ese dinero llega a esos países, a esos clientes, cómo? Mira, usted va a mandar su nombre directamente, completo, y la dirección, y con eso solamente yo lo manda el dinero, yo hace la ceremonia para mandar el dinero directamente para tu casa. Hay gente también, tiene una cuenta del banco, usted me mandó eso también, y yo lo hace el trabajo por usted. Ok. La gente que quiere lotería, en este país, en República Dominicana, en cualquier país que tú estás, solamente usted comunica conmigo, yo le voy a decir lo que tú tienes que hacer para que usted hace el contrato por lotería, solamente usted sabe, usted no va a sacar el dinero adelante, usted es lo que lleva los preparativos, solamente eso usted gasta y después la prueba, usted viene a pagar. Ok, Berto, entonces, ya esos son los trabajos de dinero, y los trabajos de la suerte, los resguardos, háblemos un poco de eso. Hay resguardo, para que usted ande con la gente, hay un ejemplo, usted tiene su problema, usted hay resguardo, yo lo mando a un resguardo con usted, usted lo bebe dentro, usted puede pasar adelante de la gente, que usted tiene su problema y la gente no se vea a usted. Sí. Así mismo, así que estoy trabajando. Pero antes de hacer resguardo, usted hace un trabajo de la suerte. Claro, yo puedo hacer el trabajo de la suerte, ese aparte, pero usted tiene la mala suerte, usted puede conseguir dinero, el dinero entra en la mano a la derecha, sale a la izquierda, usted viene ahí, yo le resuelvo, yo le quité la mala suerte, yo le poné la suerte bien para usted, ¿entendiste? Ok. Y además, el trabajo de resguardo es otra cosa, usted tiene un problema, por ejemplo, la policía que hay atrás de ti, y usted sabe, ¿a dónde tú vives? No importa tener 20, 100 policías que andan buscando a ti, usted puede pasear en el medio de esa gente, ellos no pueden ver, pero sí, hay diferentes tipos de resguardo, hay resguardo ellos pues se ven, pero ellos no pueden hacer nada con usted, pero hay resguardo también, usted puede pasar en el medio de esa gente, ellos no se ven. ¿Y qué tiempo duran esos resguardo? Pero hay resguardo de 7 años, de 21 años, de 17 años, y hay resguardo también hasta que usted muere, ¿entendiste? Pero cada resguardo tiene un precio diferente. ¿Usted ha hecho resguardo a políticos? Claro. ¿A peloteros? Sí, a los peloteros, ellos tirando bien, hacen todas las cosas bien, pero ellos no pueden firmar, ellos vienen por de mí, yo hace su trabajo de una vez, ellos se firman. Y el artista también. ¿Artista también urbano? Sí, pero yo no puedo mencionar el nombre del artista. No puedo mencionar nombre, ¿por qué? No, 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 tú sabes. Eso es confidencial. No, no, por la confianza y la gente no puede saber lo que está pasando, hay cosas que quedan personales, ¿entendiste? Sí, ya. Pero yo tengo mucha gente, pero siempre que viene pandemia, siempre manda los regalos a mí, no, el misterio a mí, por el trabajo que yo lo hice, y mi ayudante también, ¿entendiste? Sí, sí, sí. Para que él ande conmigo, si tú ves como él anda bonito siempre, él no anda a pie también, para que, es por el trabajo que yo lo hice, ¿entendiste? O la gente que hace el trabajo bien siempre, usted nunca falta cliente, ¿entendiste? ¿Qué tipo de regalos te han hecho tus clientes por los trabajos que tú le das? Hay gente que me regala un par de pesos, hay gente que me regala un par de dólares, hay gente, hasta los vehículos, motor, hay gente que me regala. Cuando una gente me regala un motor, yo regalo con mi ayudante, ¿entendiste? Para que ellos trabajen conmigo, hay que ayudar a ellos también. ¿Qué garantía usted le da los trabajos que usted le hace a los clientes? Pero cuando yo hace un trabajo por un cliente, después de sus resultados, usted ve que toda la cosa funciona bien, usted vuelve a pagar. Ok. Después de que él ve el resultado, ya que él te paga. Sí, exacto, exacto. ¿Entendiste? Ok. Yo no voy a coger los cuartos ajenos antes de hacer su trabajo, y después de su trabajo, yo es que usted puede venir a pagar. ¿Y tú nunca has tenido quejas de algún cliente? Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? ¿Siempre son efectivos? Pero mi trabajo, si el trabajo, usted viene para acá, yo hace un trabajo por usted, el trabajo sale bien, usted no va a quejar conmigo, ¿entendiste? ¿Y han venido clientes donde estés, diciéndote que tal brujo lo engañó, para que tú le hagas ese trabajo, algún trabajo? Sí, sí, hay mucha gente que viene, que viene para acá, ellos me mencionan el nombre del brujo, pero yo no voy a mencionar el nombre del brujo, que hace el trabajo mal, pero cuando ellos vienen para mí, ya la solución está ahí. Ok, aquí se sientan los clientes, grama ya, los clientes se sientan ahí, va. Ahí y afuera también. Ok, sí. Mira, aquí yo... Hay más habitaciones, pero usted, usted tiene su resguardo. Yo no tengo resguardo, ¿no? Pero yo te voy a enseñar a dónde tener dinero. Hay un hoyo que tiene dinero, pero si usted tiene su resguardo, usted no puede andar, usted no puede ver, ¿entendiste? No puedo ir para allá porque no tengo resguardo. No, hay que tener su resguardo. Un día, cuando yo voy a hacer otra entrevista con usted, yo voy a enseñar a usted, yo te voy a regalar un resguardo a ti, para que usted va a entrar, para enseñar a la gente cómo yo tengo un hoyo que siempre hay que tener dinero, y yo me saca el dinero y pone en la maleta por la gente. Pero yo estoy diciendo, claro, el dinero que sale en ese hoyo, no es el mío, es el misterio solamente, que le sube el dinero y yo lo saca y pone en la maleta. Y esos resguardo también son efectivos para que no te atraquen en la calle, para que no te roben. Pero hay resguardo, usted puede poner en cualquier cartel que tú tienes, en tu bolsillo, pero el resguardo dentro es más mejor. Ajá, ¿por qué? Pero si usted tiene eso, ¿cuánto tú vas a salir? Tú no puedes decir, ah, yo voy a salir, leer un resguardo. No, ese es el que dan dentro, ese es el mejor resguardo. Ok, mira, hay gente que se queda en las redes por los trabajos y a veces por lo que cobra el brujo. Háblame de tu porciento, de tu porciento. ¿Qué porciento tú le cobras a los clientes por los trabajos? Pero depende de ese trabajo. Hay trabajo que yo lo hice, yo cobré un diez porciento. Hay trabajo que yo, el misterio lo cobran cinco porciento también. ¿Entendiste? Ok, cinco porciento. Sí. Pero hay brujos que cobran veinticinco porciento. Pero hay trabajo que yo lo cobré un diez porciento. Hay trabajo que yo lo cobré un diez porciento también. Ok, el trabajo más difícil que tú has hecho, ¿cuál? No, por mí no hay trabajo difícil. ¿Entendiste? Yo trabajo con el misterio fue para que es un trabajo difícil. ¿Entendiste? Y mi papá también es el jefe del central para que un trabajo pueda venir delante de mí para que salga difícil. No, ese es de una vez. ¿Y tus poderes? ¿Qué tiempo dura? Porque hay que renovar el contrato, tu contrato. ¿Qué tiempo dura tu contrato? Cada año hay que renovarlo. ¿Tú lo renovas anual? Cada año, sí. Si no lo renovas, ¿qué pasa? No, el trabajo te va a frisar en la mano, usted va a coger lo cual de la gente de Valdes y después la gente te va a decir, usted es un brujo malo, usted ha engañado a la gente, pero hay que hacer las cosas como debe de ser. Ya, después se van a quejar y todo. Así mismo. Porque los trabajos no le van a resultar. Así mismo. Entiendo. Un mensaje a todos los clientes, a todas las personas que ven esta entrevista, ¿qué tú le dirías? La gente, mira, cuando tú vas a salir, tú vas a ver una pila de vacas que hay, los B.C., lo que hay, ¿entendiste? Ya, que te regalan los clientes. Así mismo. Por la gente que quiere hacer un trabajo conmigo, el trabajo de dinero, por dinero, sacrificio, amarre, lotería, usted puede llamarme. Entendiste, la gente que es enfermo, pero hay, ¿de tipo de enfermo? Enfermo de Dios, yo no puedo hacer nada. La más pobreza se llamó Dios. Yo no puedo hacer nada de eso. Pero de otra cosa, de hechicería, usted puede llamarme y yo, de una vez, yo le voy a curar eso. Ok. Entendiste, la gente que tiene todo tipo de problemas por la brujería, hay que llamarme y yo voy a resolver. Brujo Beto. Brujo Beto. Beto. Ok, vamos a grabar las vacas que él les regala. No. 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 No.